Hey que pedo mis panteras como estan aqui MabuGames, bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este maravilloso canal y antes, antes de comenzar este video me gustaría agradecerles, pero de verdad, de verdad me sale del cocoro me gustaría agradecerles a todas esas personas que se han suscrito ultimamente a mi canal de verdad, de verdad muchas gracias, se los agradezco profundamente de corazón a todas y cada una de esas personas que se han suscrito al pasar de los días, de verdad, de verdad, muchísimas gracias me siento orgulloso de que haya gente que les esta gustando el material que estoy subiendo de verdad, trato de hacer lo mejor posible, trato de mejorar día con día, cada vez que grabo un nuevo video trato de mejorarlo lo mejor posible y me da mucha felicidad saber que a ustedes les esta gustando y pues nada, de verdad, muchísimas gracias, les estaré dejando aquí en pantalla a las nuevas personas que se han suscrito a estas nuevas panteras que son bienvenidas a esta familia, a esta manada, de verdad, de verdad, muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo y un saludo enorme hasta allá donde vivan y un beso y un beso en el sin esquinas, papá, en el sin esquinas, papá pero bueno, cambiando de tema y volviendo a lo que realmente nos importa les traigo un pinche chisme bien chingón, o sea, un pinche chisme bien maniaco un pinche chismosote de esos chingones que les gustan chingamare así que este día, en este video, no sé cuánto vaya a tardar, me imagino que va a ser un video cortito pero no me importa absolutamente nada, no me importa si dura menos de 10 minutos lo que quiero es que le den el apoyo necesario a este video porque voy a empezar a hacer una serie hablando sobre los ítems que hay en Call of Duty Mobile y sobre cómo funcionan, si realmente sirven, cuál es su función y todo ese tipo de cosas, toda la información se las estaré trayendo aquí y si veo que a ustedes les gusta y le dan el apoyo suficiente y me comentan sus opiniones y me dicen que quieren más, pues les estaré trayendo más cosas igualmente si me dejan algún comentario, alguna sugerencia, algún ítem que quieren que les traiga más adelante yo los estaré leyendo y con gusto les estaré trayendo estos ítems así que el chisme que les quiero traer o el tema de hoy es sobre este ítem que se llama, aquí lo tengo, a ver déjenme voy a armamento este ítem que es para la precisión, que se llama nada más y nada menos que ahora mismo no está aquí, donde está, bueno este es el sniper que está aquí mero este, mira láser la mira láser sirve o no sirve en Call of Duty Mobile este es el dilema de hoy, este es el porqué de este video supuestamente la descripción de esta mira dice que nos aumenta la precisión y como pueden ver aquí en precisión nos aparece esta pequeña rayita verde aquí abajo donde nos dice que si nos aumenta la precisión pero realmente nos sirve en práctica, realmente nos sirve ya estando en una partida realmente nos da más precisión o solamente nos están timando con este ítem o solamente es un maldito accesorio que nos da solamente estética en el arma pues esto lo averiguaremos en este video Panteras así que pónganse cómodos y nos vemos en las pruebas pues bueno Panteras, después de una serie de pruebas después de estar jugando, me metí a jugar en partidas con bots en partidas con inteligencia artificial y ahí fue donde hice mis pequeñas pruebas, mis pequeños test mis pequeños experimentos como científico loco ya que no sé hablar como científico loco para resolver estos misterios que nos envuelven estos ítems de Call of Duty Mobile y lo primero que hice, la primera prueba que les estaré dejando aquí en pantalla fue disparando desde la cadera o desde la cintura con la M4 utilicé y escogí la M4 porque ya que es un arma que nos dan desde el primer momento que instalamos el Call of Duty Mobile o el Carlos Durty como quieran llamarle pues dije bueno este es el arma perfecta e ideal ya que es el arma de nivel 0 que te dan, el arma de nivel 1 así que pues vamos a hacer las pruebas con esta arma y la primera prueba que hice fue disparando el arma tal cual como la tengo aquí sin ningún accesorio, sin mira, sin accesorios, absolutamente nada totalmente blanca, totalmente limpia y la primera prueba que hice fue así disparando desde la cadera con esta arma y como pueden ver el, como se dice, el árbol el camino de las balas que nos deja en la pared es muy amplio, es demasiado amplio y la mira como pueden observar desde el momento o sea yo solamente agarré y apachurré el botoncito para disparar no controlé el retroceso en ningún momento pero desde el momento en que dispara pueden observar que aparte de que el riego el riego o como se podría decir el abanico de los disparos en la pared es bastante amplio y aparte de eso asúmenle o agréguenle que la mira se te va haciendo hacia arriba conforme vas disparando cada una de las balas la mira se te va moviendo hacia arriba hacia el cielo poco a poco y dije bueno vamos a, si se mueve muchísimo hacia arriba y el abanico de balas que hay es bastante amplio no es que esté muy reducido el espacio donde todas las balas vayan centradas una se va para Cuchitán y otra se va para Huehuetán pero las balas están ahí y dije bueno ahora vamos a hacer la comparación utilizándola con el accesorio de la mira láser vamos a ver si hay alguna diferencia y ciertamente si pude observar alguna diferencia en el riego en el abanico de balas que hay en la pared si se ve más controlado disparando desde la cadera si se ve un poquito más centrado no es que se vea mucho la diferencia porque solamente es un pequeño porcentaje que te aumenta de precisión pero si que se ve más centrado más céntrico el abanico del momento de disparar desde la cadera y se aprecia bastante que no salen desperdigadas vaya las balas una para allá y otra para acá pero no me quedé conforme con eso no me quedé nada conforme con hacer solamente esta prueba y dije a ver vamos a hacer otra prueba disparando con la mira o sea disparando apuntando no desde la cadera sino apuntando así que decidí hacer esta prueba y vaya sorpresa que me llevé chicos de verdad de verdad vaya sorpresa que me llevé yo dije bueno a lo mejor estoy loco yo a lo mejor estoy viendo mal mi vista está dañada estoy viendo mal a lo mejor no hay ninguna diferencia disparando desde la cadera con o sin accesorio pero vaya sorpresa que me llevé al hacer la prueba disparando con la mira o sea utilizando la mira apuntando la verdad es que se aprecia bastante no en el abanico del disparo o sea no en el árbol en la línea que va dejando de orificios en la pared sino que se aprecia bastante al momento de de disparar full full todas las balas la mira no se te va tanto hacia arriba como que el personaje controla más el el retroceso del arma y la mira se queda más centrada o sea no no es que se te vaya hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia el cielo la verdad es que no porque puse primero aquí les estaré dejando en pantalla las dos cámaras con mira láser y sin mira láser y ustedes mismos pueden apreciar que sin mira láser la verdad es que el arma se te va o sea atunte se te va hacia cuchitán se te mira hacia el cielo totalmente pueden apreciar que yo empecé a disparar desde el punto ese que están ahí que está ahí negro como ese hueco que está ahí en la pared y pueden apreciar que las mira y las balas sobrepasan el borde de la pared que está ahí y en cambio con la mira láser ni siquiera llegan o algunas ocasiones si llegan tantito a rozar el borde pero no sobrepasan del borde de la pared para seguir disparando más arriba la verdad es que si sirve si sirve este ítem si te ayuda a la precisión no es que solamente sea un accesorio que haga ver bonita tu arma ni nada por el estilo la verdad es que si te aumenta precisión a eso agréguenle que pues ustedes también con con sus dedos van a estar ahí controlando el retroceso la verdad es que si ayuda muchísimo para que las balas no se vayan tan desperdigadas por ahí y si te ayuda a matar gente y este ítem la verdad es que yo se los recomiendo muchísimo porque si eres de esas personas que falla muchísimas balas por ejemplo si eres de esas personas que usa el AK-47 que tiene bastante retroceso equípenle este accesorio y de verdad el retroceso se va a ver reducido ya sea disparando desde la cadera o con mira y la verdad es que este ítem no es mentira no es fake no es nada que no sirva de verdad se los recomiendo y pues nada hasta aquí el video de verdad espero que les haya gustado que les haya gustado las pruebas que hice y pues nada panteras de verdad espero que se lo hayan pasado bien y que les haya servido este pequeño consejo que les di y si quieren más videos sobre los ítems de verdad de verdad espero que apoyen este video y que me dejen en los comentarios algún ítem en especial que quieran que yo les explique o que quieran que yo lo traiga aquí al canal y pues nada pantera con esto me despido y nos vemos en el próximo gameplay hasta la próxima bye bye